Hola amigos, amigas, hoy les voy a hablar de esta corona de Cristo, que la compré en un vivero hace 6 meses, no tenía ni una flor, la señora me dijo es color amarillo, pero era una ramita pequeñita, y como siempre he dicho en otros videos, la corona de Cristo le gusta el sol, yo la puse en la terraza de mi casa, en sol queda hasta de 30 a 35 grados, ahora último que subo, y ahí ha florecido, yo le corté las hojitas, así para que no le jale mucho nutriente, y así florezca, miren como está de florecida, lindísima, en las hojas verdecitas, tiene acá una ramita que también está florecida, acá abajo también, acá también, da todita bien florecida, bien florecida, ya digo, le gusta el sol, máximo sol que tiene ahí arriba, ya digo, en mi terraza, hasta 30, 35 grados, y el abono casero que yo hago, siempre le pongo, le dejé 15 días que se enseña en la casa, de ahí ya le trasplanté, como les digo, yo reciclo, y aquí se le pone las hojitas, ya está seca, se le tritura, todito, y ese es el nutriente que tiene la corona de Cristo, y aquí están unas ramitas, ya pronto las trasplantaré, sacaré otras plantitas más, y semilla también, porque semilla también está haciendo, en esta flor amarilla, yo tanto que quería conseguirla, la conseguí, un día me fui al vivero, y ha habido una sola, y la compré, y la traje a mi casa, y dije, ojalá que se me pegue bonito, ya digo, pero la puse al sol, porque ya tengo experiencia con las otras que les gusta muchísimo el sol, A esta planta la llaman corona de Cristo, porque tiene espinas, y ustedes saben que a nuestro señor le pusieron una corona de espinas, y así se aparece, mire las espinas que tiene, por eso se llama corona de Cristo, porque es bien espinuda, pero para poder podarla, arreglarla, no, cogiendo bonito, con técnica, no, uno no se, no se hace doler, nada de eso, cuando esté ya podándola, ahí les voy a enseñar para, como se las coge, todo eso, porque tiene una lechicita, y esa lechicita, a mi no me ha hecho nada, me ha caído en la mano, pero no, no me ha hecho ninguna llaga, nada que dicen que quema, no, nada, nada de eso, ya digo, por eso se llama corona de Cristo, porque es igualita la corona que pusieron a nuestro señor, y justo esta temporada ya estamos en cuaresma, como saben todos los católicos, nosotros ya tenemos que seguir ya haciendo nuestras oraciones, todo eso a nuestro señor, ustedes saben que Dios es el todopoderoso, y el dueño de nosotros, que debemos obedecer todo lo que él nos dice, o le pedimos también, como digo, la compré, la conseguí, es color amarillo, los filitos tiene como rosadito también, está linda, linda mi flor, estoy muy contenta, y por eso les recomiendo a todos los jóvenes, niños, señoras, siéntate, siempre en plantas, siempre en plantas, que ahí se distraen, les quita hasta el estrés, y tengan una planta siempre en la casa, que ese es bueno para la mala vibra, usted sale, ve su planta, y dice que linda que está, que hermosa, le echa agüita cuando le falta agua, esta planta no es de mucho riego, porque se pudre si usted le pone a cada rato agua, siempre es la tierra que esté se media seca, ya cuando está bien seco, se le pone agua, de ahí no, se pudre, ya digo, tiene que no ponerle, por eso le gusta el solazo, solazo a la planta para florecer, y está bien florecida, ya digo, cuando ya la vaya a cortar, ahí les voy a subir un video, y ya les recomiendo a todos, que siembren una planta, cultiven cualquier planta que les guste en su casa, ténganla, es bueno para la mala vibra, yo siempre les recomiendo, y para cuidar nuestro ambiente también, y en su casa siembra un árbol, ya tienen para sombrear sus hijos, sus nietos, ustedes saben que ahorita el calentamiento global está bien fuerte, 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 estos días mismo está la calor inmensa, entonces, si no se han suscrito, suscríbanse, síganme en mi canal, esperen más videos, para que vean muchas recomendaciones que les hago, y como hago yo también el abono, vean en otros videos, todo eso, de qué y qué tiempo, pronto les voy a enseñar, que estoy haciendo vuelta a tierra de hoja, pero en el suelo nomás, tapado con plástico, esto les voy a enseñar, muy pronto, eso no tienen que estar comprando, nada de eso, recojan las hojitas, todas las hojitas recojan, haganla secar en el sol, y la trituran así, y eso se va haciendo tierra, y le sirve a las plantas, ustedes saben que en la selva, bueno, alguien que no haya vivido, no ha de saber, las hojas se caen, se pudren, esas son las que se hacen tierra, los palitos que van descomponiéndose, eso va haciéndose la tierra, y como les digo, siganme en mis redes sociales, suscríbanse, si no se han suscrito, dejen un me gusta, y pronto les subiré otros videos de otras plantas que tengo, que Dios los bendiga. Gracias.